De cara a las elecciones 2023, 14 de mayo, la fecha elegida para que los tucumanos puedan elegir a sus candidatos, quienes los van a representar. Y en este caso, el licenciado Daniel Castro aspira a ser concejal del municipio de Yerbabuena y está en los estudios para continuar comentando cuáles son sus propuestas para ser elegido por el voto. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de alguna forma tratar de explicar cómo acompañaríamos la futura gestión. No tenemos la menor duda que Marcelo Vaca es el intendente y nosotros estamos haciendo un trabajo, creo, bastante sólido como para llegar al Consejo Deliberante. Estuviste en el lanzamiento multitudinario, ¿no? Sí, participaron casi 7.000 personas aproximadamente. Participamos la totalidad de los acoples que trabajamos con él, que somos casi 21 acoples, entre 20 y 21 acoples. Y realmente la convocatoria fue amplia. Mucha gente se autoconvocó. No necesitamos movilizar, no necesitamos repartir nada, ni planes, ni ningún otro tipo de elemento que se utiliza habitualmente para este tipo de convocatoria. Simplemente la gente busca una alternativa mejor para toda la población de Yerbabuena y San José. Claro. Bueno, y tus aspiraciones. Bueno, recordemos que vos ya tenés esta experiencia, sos un militante desde muy niño, se diría que estás dentro de la militancia. Has sido delegado comunal de San Pablo, has trabajado también muchísimo con la gente, tenés ese territorio, conocés. ¿Cuáles van a ser tus principales propuestas llegando a ser elegido por el elector? Yo quiero comenzar por algo muy elemental. En economía una de las variables principales que se estudia es la escasez. Nosotros tenemos idea de hacer muchísimas cosas en Yerbabuena, de revertir el cuadro adverso en función a la falta de condiciones básicas para que la gente de Yerbabuena pueda desarrollar su vida de mejor manera. Y esa escasez a nosotros nos marca la necesidad de hacer gestión. Si hoy nosotros simplemente pretendemos hacer gestión con presión fiscal a los ciudadanos de la localidad de Yerbabuena, difícilmente podamos cumplir con nuestros objetivos. Tenemos que hacer gestión tanto a nivel provincial y a nivel nacional. Hay muchos organismos provinciales y hay organismos a nivel nacional donde nosotros podemos obtener recursos que actualmente el municipio de Yerbabuena está generando ese tipo de obra que podríamos conseguir de otros sectores con recursos que vienen por parte del contribuyente. Para evitar esa presión fiscal hacia el contribuyente y para de alguna forma generar mayores beneficios para toda la población, yo lo que pretendo aportar desde el Consejo de Liberantes es capacidad de gestión ante organismos provinciales y ante organismos nacionales. Acá tenemos nosotros tres etapas, estamos en una etapa preelectoral donde cada uno de nosotros presentamos nuestros proyectos, nuestras propuestas a la gente que pueden ser diversas, que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones infraestructurales, con cuestiones vinculadas a servicios, con cuestiones vinculadas a la edad social, a cuestiones vinculadas a seguridad pública, un flagelo central que está padeciendo en muchos sectores, no solamente de Tucumán, sino de la República Argentina, que es el flagelo de la droga, entre otro tipo de cosas. Nosotros queremos acompañar a la gestión municipal haciendo este tipo de trámites. Después del 14 de mayo, hoy están abroqueladas prácticamente todas las, abarrotadas todas las oficinas públicas de la provincia, todas están haciendo gestión. Bueno, después del 14 de mayo, el 96% van a perder las elecciones y no van a aparecer más por las oficinas públicas, recién van a aparecer dentro de cuatro años. El otro 4%, algunos se van a relajar y un mínimo porcentaje va a comenzar a visualizar de forma diferente de qué forma se puede comenzar a generar cosas desde el día 1. En el caso nuestro, en conjunto con Marcio de la Loaca, tenemos previsto, ya tenemos alguna idea de qué es lo que queremos hacer, ya tenemos predesarrollados algunos proyectos, pero no nos vamos a reunir con todos los organismos públicos a nivel provincial. Vamos a armar nuestros proyectos técnicos, vamos a buscar las factibilidades y en última instancia, lo último que nos quedaría pendiente, sería una readecuación presupuestaria. Sabemos cómo es la movilidad que tiene el cambio, el tipo de cambio, la devaluación entre otro tipo de cosas, y en ese sentido, lo único que nos faltaría es eso. Y en función a eso, nosotros vamos a articular con organismos provinciales, vamos a tener nuestras carpetas listas para ser ingresadas en la legislatura de la provincia a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, a través de la Comisión de Obras Públicas, a través de la Comisión de Educación o de Salud, en virtud de las necesidades que nos va planteando la gente de forma permanente. Igualmente en el Consejo Deliberante, cuando nosotros lleguemos al Consejo Deliberante, vamos a tener las carpetas listas. Durante todo este tiempo postelectoral, desde el 14 de mayo hasta los primeros días de octubre, donde asumimos, ya tendríamos que tener todas las carpetas listas para ser presentadas en principio, en todos, respecto a todas las áreas que competen en la función pública en el municipio de Cerro Abuela, a través del Consejo Deliberante. Es muy fácil para algunos concejales llegar y decir, viendo y considerando la necesidad de resolver tales cuestiones, solicitamos al Poder Ejecutivo, arbitra los medios necesarios o artículo los medios necesarios a tales fines. Sin otro particular, los saludo atentamente. No, nosotros tenemos que llevar a las soluciones. Nosotros tenemos que ya tener desarrollados los proyectos, ya tenemos que tener las factibilidades, ya tenemos que tener los canales de financiamiento. Y recién hablaba de escasez. Cuando nosotros hablamos de escasez como una de las variables principales, no podemos solamente hacer gestión con los recursos que aportan los contribuyentes de Cerro Abuela. El municipio de Cerro Abuela es un municipio que es de segunda categoría y tiene un gasto de un municipio de primera categoría. Licenciado, ¿usted cree que no ha crecido el municipio de Cerro Abuela en estos últimos años de gestión del actual intendente? En población, sí. Después vemos una realidad muy crítica, vemos que la inversión privada supera la inversión pública. ¿Y en obra pública? En obra pública, la deficiencia que hay, la carencia que hay en los sectores periféricos, en los sectores al margen, en Cerro Abuela, como el sector de San José. ¿Qué ocurrió? Hablando, ya que trajo el nombre San José, ¿qué ocurrió allí con una obra en San José o con algún trabajo? Estamos planteando una dinámica diferente de trabajo. Estamos mostrando a la gente que se puede hacer cosas a través de gestión y sin meter la mano en el bolsillo muchas veces. Nosotros conseguimos por aporte de algunos amigos, tanto de la parte privada como de la parte oficial, de artefactos LED, conseguimos también cables y todos los elementos necesarios, postación, para iluminar un sector que estaba totalmente abandonado. Estaba hablando en San José, en el barrio Nicolás 1, una cancha enorme. Aparte las dimensiones de la cancha son bastante extensas, nos costó bastante adecuar todos los elementos que teníamos para poder iluminar ese sector. Hoy es un lugar que ustedes pudieron ver las imágenes, que es apto para el desarrollo de cualquier tipo de actividad social, deportiva, recreativa. Aparte que es uno de los complementos fundamentales para garantizar la seguridad pública. Y el punto estratégico también, que está ubicado. El punto estratégico. Son solas totalmente abandonadas. También en ese sector, en otro sector, en la cancha del gringo, que todos la conocen, en el sector de Cerro Buena, cerca de la Solano Vera, vecino a la Plaza Vieja, también iluminamos ese sector. Yo digo, si podemos hacer este tipo de gestiones, si podemos conseguir este tipo de elementos, si podemos dar este tipo de soluciones, no estando en el Estado, significa que tenemos capacidad de gestión, significa que tenemos voluntad y vocación de trabajo y de servicio en función a las necesidades de la Comunidad de Cerro Buena. Y en ese sentido, quiero decirles que vamos a trabajar, vamos a trabajar con mucha honestidad, fundamentalmente, tenemos mucha capacidad y conocemos el paño, conocemos cómo se desarrolla cada una de las gestiones para conseguir los objetivos que nosotros preveamos para el futuro. Actualmente, hay muy pocos concejales que desarrollan gestión pública. Uno de los concejales, a quien son apoyo, que actualmente es candidato a intendente, es Marcelo Albaca. Hay muchos concejales que no conocen casa de gobierno, hay muchos concejales que no conocen dónde está la dirección de arquitectura y urbanismo, no saben dónde está la DPA, no saben dónde está el CEPAPI, no saben dónde está el ERCEP, no conocen cuáles son las áreas dependientes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, todavía el municipio de Cerro Buena no se enteró que en el municipio de Cerro Buena hay una dirección que se llama Dirección de Construcciones Escolares. 17 municipios permanentemente se nutren de obras de la dirección de construcciones escolares que dependen de la provincia y el municipio de Cerro Buena no inició ningún expediente y eso que lo tenemos situado en nuestra propia localidad, en nuestra propia jurisdicción. Por eso, desde nuestro humilde aporte queremos decirle que queremos contribuir con mejorar la calidad de vida de todos los pueblos de Cerro Buena fundamentalmente, optimizando los recursos que tenemos y de alguna forma también gestionando a nivel provincial y a nivel nacional muchos elementos y muchas soluciones que podemos tener para nuestra población y sin embargo no se gestionan durante este último tiempo. Esenciado, ¿por qué el vecino tiene que votarlos el 14 de mayo? El 14 de mayo nos tiene que votar porque desde la oposición lo único que se habla es de continuidad. Nosotros decimos continuidad de qué? De sectores marginales, de abandono, de falta de inversión pública, de clientelismo. Nosotros, desde este sector en el cual estamos militando ahora con Marcelo Albaca, candidato a intendente, Jaldo, candidato a gobernador, Juan Manzur, candidato a vicegobernador. Lo que proponemos es una política totalmente diferente. Ya aprendimos los peronistas de Cerro Buena en nuestros errores y ahora estamos demostrando estar a la altura de las circunstancias como para gobernar y lograr todas las soluciones que necesita la población de Cerro Buena, pero eso no solamente con los recursos del contribuyente, sino también con los recursos que provengan de la gestión tanto a nivel provincial como a nivel nacional y si necesario también de orden internacional. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que ya tuvimos nosotros nuestro acto. Nuestro acto de campaña no fue ni de inicio ni de cierre. Ahora vamos a hacer reuniones en todos los sectores, reuniones ya de tipo masiva, donde gente que no pudo escuchar nuestras propuestas podrá acercarse a escuchar nuestras propuestas. Vamos a hacer invitaciones casa por casa con nuestra plataforma y la base de nuestros proyectos. Pero yo le quiero decir también un mensaje a nuestros dirigentes y a la gente que trabaja con nosotros. Podemos tener proyectos, podemos tener propuestas, podemos tener muchas ideas, pero yo los llamo a todos ustedes. Si quieren que ganemos las elecciones y que podamos transformar esto, también tenemos que aplicar esa cuota de amor y fanatismo para ganar las elecciones y para que podamos conseguir los objetivos y podamos lograr las transformaciones que todos queremos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, licenciado. Muy bien, ahí escuchábamos las propuestas del candidato concejal por el municipio de Yerba Buena, licenciado Daniel Castro.